Música Así confié Así confié Siempre sí confié Música Así confié Música Si confié María Música 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 ¡Gracias! 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 Jesucristo, digno eres, de la gloria y alabanza, digno eres, digno eres, digno eres, de la gloria y alabanza, digno eres, Jesucristo, digno eres, de la gloria y alabanza, digno eres, digno eres, digno eres, de la gloria y alabanza, 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 digno eres, 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 digno lo que queremos aprovechar, lo que queremos estudiar, es algo laboroso, y tuvieron tiempo, pero tomé el tiempo para hacer notas, para dar estudios, y tengo como 900 estudios, y en esta mañana, tengo copias sencillas, lo básico, quiero dar a cada uno, esta mañana, para que puedan estudiarlo, no hagan abiertos estos, no lo doblan, no lo guarden, si no hay tiempo para estudiar, para hacer estos estudios, entonces, hoy, se puede venir a repartir esto, y los que están profundo, quieren estudiar más profundo, tenemos el estudio bíblico, el estudio completo, si alguien está queriendo el estudio completo, tenemos 15 copias, pero también tenemos a, hasta aquí te copias de esto, entonces, y si está interesado en el estudio, todo, 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 no, 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 de todo, en nombre del Señor Jesús gracias al Señor los que se quedaron aquí van a recibir el menú completo amén gracias al Señor tenemos ayer y hoy hemos recibido mucha comida natural cuanto les gustó en el comedor hasta que anoche no pude comer más todavía estaba bien llenito tanto buena comida amén y también el ambiente espiritual ya tenemos años y años que no se sentía algo tan hermoso como lo sentimos anoche anoche estaba un ambiente muy hermoso muy especial ¿se va a comenzar todos los copias? vamos a comenzar ¿tienen copia? no hagan abiotito y si alguien quiere el estudio completo son seis páginas para alguien estar que tienen un pequeño estudio completo Gracias. Vamos a orar. Padre celestial, mi nombre todo poderoso tenemos delante de ti, Señor. Padre, pidiendo tu ayuda, tu acción, poder, mi Señor, entre gracias, que honro, te alabo, te glorifico. Digno el Espíritu de la honra y la gloria muestra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo. Amén. Dice, Proverbios en el chunga. Luzio dice Proverbios capítulo 4 verso 7. Proverbios 4 verso 7. Dice, sabludía, ante todo, el Moisés y el Espíritu de la honra, donde el Espíritu de la honra, Adquiere sabiduría. Y antes de todo tu posición, adquiere inteligencia. Inteligencia es entendimiento. Quiere entendimiento. En inglés, understand. Entendimiento. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuéntame a sus lugares. Bueno, vamos a explicar qué es sabiduría. Cómo adquirimos sabiduría. ¿Cómo adquirimos sabiduría? ¿Amén? En el primer de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Dice, Mas Salomón Amó al Señor Andando en los estancitos de su padre David. Solamente sacrificaba, quemaba perfumes en los altos. Y iba él al caballón, porque aquel era el alto principal. Y sacrificaba allí mil holgastos. Salomón sobre aquel altar. Está ahí. Se mire muy sencillo. Estos dos. Estos versos. Versos 3 y versos 4. Pero que aquí está el base, el fundamento, como Salomón recibió sabiduría. La primera cosa fue para recibir sabiduría de Dios. Es amar a Dios. Es amar a Dios. Amar a Dios. El Señor, el Señor, en Pérez de Crónicas, capítulo 28, verso 9, dice que David le dijo a Salomón. Conoce al Dios, con todo tu corazón. David, re David, habló a Salomón. Le dijo, conoce al Dios de tu padre. Conoce. Porque no es suficiente que usted, otro, que me gano si el pastor Israín va a ver de Señor. Conoció. Yo estuve bajo su ministerio, su tiempo, muchos, muchos, muchos años. Muchos seminarios. Bajo su ministerio. Pero él tenía sabiduría de Dios. Pero yo. Cada uno de nosotros tenemos que tener un nuestro encuentro personal. Nuestra relación personal con Dios. David dijo, conoce al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre. Y ama. En griego. En griego. Hay cinco. Cuatro amores. En griego. Te habla de amor. En inglés. En español. Amor. En inglés. Love. En griego. En griego. Amor. Amor. Tiene la palabra. Exótico. El amor es exótico. el amor de familia el amor de fraternal el amor agapeo y el amor agape cinco amores no quiero tomar el tiempo para explicar cada uno si va a llevar un poquito de tiempo bueno en el griego hay diferentes diferentes significados y uno de esos el máximo es agape el amor que sufre ira el amor principal de dios escuchen bien el amor principal de dios es el amor que da el amor de dios que da por eso estamos aquí en esta mañana porque el amor principal de dios es dios diario nos está dando un nuevo amor amén diario diario nos da amor con un nuevo amor diario y la palabra en español para el amor de dios es el amor de caridad caridad cuando empezamos en caridad en ingles es caridad caridad es porque estamos dando estamos dando a un pobre amén estamos dando estamos estamos dando caridad caridad un acto de caridad estás dando algo amén entonces el amor principal fíjense bien el amor principal de dios es caridad por medio de corintios capítulo 13 habla podemos tener muchas cosas pero si no tienes caridad nada solo caridad es amor que da el señor nos da y nos sigue dando el señor anoche ayer nos dio una hermosa presencia diario nos está dando se mira el sol tienes que pagar por el sol tienes que pagar por el sol el calentón natural tienes que pagar en este invierno mi virgen llegó hasta 300 dólares antes estaba frío pero el sol el oxígeno no se mira a poder respirar hay gente que carga una botella de oxígeno y ellos pagan a 100 o 200 dólares por un o botella de sifra para que no 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 puedo respirar y usted gratuitamente estás respirando amén y especialmente aquí en la montaña aquí en de los árboles sabía usted que que los árboles y el humano somos amigos de respirar somos amigos él nosotros despedimos carbono dióxido carbono dióxido carbono carbono dióxido nosotros despedimos carbono dióxido y sabe que comen los árboles nuestro lo que nosotros despedimos y para para nosotros si nos quedamos en un parco nomás con lo nuestro despidiendo nos vamos a hogar pero entre los árboles ellos están recibiendo el dióxido y ellos respiran oxígeno y nosotros estamos recibiendo el oxígeno de los árboles cuántos sabían eso es una traducción cuántos les gusta estar entre los plantas en los verdes y todo eso porque es una algo natural siempre estamos dando entonces las cosas de Dios siempre Dios está dando amén el amor básico de Dios es caridad siempre dando el señor siempre la misericordia se renueva cada mañana amén ayer tuvimos misericordia esta mañana se renuevó la misericordia otra vez gracias al señor se renueva cada mañana el señor el señor no nos da días usados nos da días completos amén veinticuatro horas completos él siempre está está dando nos da vida gracias al señor y nosotros que estamos el camino del señor nos da el privilegio ser hijo de Dios amén a veces pues soy hijo de Dios no es un gran privilegio ser hijo de Dios disfrutar que el señor nos tiene nos ha seleccionado amén gracias gracias al señor el señor nos eligió nos escogió en Juan capítulo quinto verso 16 nosotros no no seleccionamos no escogimos a Dios Dios nos escogió a nosotros amén dale gracias al señor nos escogió nos da este privilegio ser hijo de Dios amén también en su nota dice da su tiempo usted ahorita está dando invirtiendo tiempo en el reino de Dios dale gracias al señor usted ha invirtido dinero para estar aquí amén estamos medio estamos medio descomunicados nos sentimos medio raro que ya tenemos tres días ya estamos estamos dispuestos a mirar la información las noticias siempre estamos conectados con el teléfono celular ¿correcto? y no no aquí aquí no hay señal escuchada con mi calma y no 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 hay pero nos da ese nos da ese privilegio ser hijo de Dios nos da misicordia ahora estamos misicordia a otro da su trabajo y a veces a veces queremos que nomás el pastor los ministros que sean trabajadores no todos debemos ser trabajadores para la obra de Dios amén porque te vas a enfadar si nomás vienes vienes a culto y te sientas y recibes y recibes va a llegar el tiempo vas a pensar que sigo parece que no sigo nada pero cuando estás haciendo algo entonces se pone más interesante amén ¿cuánto quieren trabajar por el Señor es una de las cosas que batallamos mucho batallamos mucho es compartir las nuevas buenas nuevas a nuestros vecinos a nuestra gente alrededor cuánto batallan con eso cuánto batallan con eso compartir lo que ha recibido hay algunos muy natural son evangelistas pero por regular batallamos compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros amén cuántos batallan todos levanten sus manos todos batallamos batallamos pero debemos ser trabajadores por el Señor damos el Señor ¿por qué trabajamos por el Señor? porque el Señor nos escogió nos eligió para trabajar con Él y cuántos miraron a esta cosecha que miramos esta noche ya tenemos bastante tiempo que no miramos una cosecha tan hermosa como la noche dale gracias al Señor dale un aplauso al Señor que te ven a ver da su tiempo en oración si escuchen si tú estás muy ocupado para orar estás muy ocupado tenemos que dar tiempo hacer tiempo para orar amén y si tú no tienes necesidad hay hay mucha necesidad alrededor de ti tú puedes entreceder con otros pero tenemos que hacer hacer por nosotros que es la oración que pidimos que hacemos no más gloria a Dios aleluya no hay mucho que podemos entreceder amén sabía usted en en israel ahí el padre de lamentos ahí en el la plaza de la padre de los lamentos el gobierno israelí paga soldados de oración y le ponen el mismo nivel la oración de ejército militar con pistola y rifle tienen ese mismo valor ellos valorizan el expuesto alguien que puede entreceder alguien que puede trabajar alguien que tiene ese ese conexión para orar para entreceder y están dispuestos recibidos su sueldo como un servicio militar regular porque ellos valorizan la oración usted debe valorizar la oración y luego vamos a explicar por qué cuatro 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 están entendiendo da la importancia de dar tiempo interceder si no tienes necesidad personal hay mucho trabajo que hacer amén amén da su vida en el arte de otros hay hombres que han ganado la medalla de honra más alto en Estados Unidos por de medalla de honra que han dado su vida en descante con el servicio militar o han dado su vida mire un peligro y hay un caso que en la guerra de ira irak estaban en una área de una carpa y el enemigo logró meter un granada adentro de la 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 carpa y sabe que hizo un balón no lo petó se echó sobre el granada se echó sobre la granada la granada explotó en él lo hizo pedazos pero salvó como 100 personas wow que tremendo estás dispuesto dar tu vida por otros oí un pesado mucho verdad cuántos hombres mayor parte de los que han recibido la medalla de hombres de estados unidos son soldados a mujeres y hombres que han dado su vida en resgate de otros si si alguien venía entraba y con un pistola cuando iban a atacar o les iban a esconder a ver es algo es algo tremendo y un valiente va a dar y el señor eso de que el señor está dar su vida en vergate de otros estamos gracias al señor hoy se está celebrando la resurrección del señor que dio su vida por todos de tal manera dios amó al mundo no nomás a su no nomás a ir dio por dio su vida por el mundo por medio de él estamos salvos amén gracias al señor de tal manera Dios amó al mundo dio su vida murió pero dale gracias a dios que resucitó entonces el día si alguien merece una medalla de honra es el señor jesucristo dale un fuerte aplauso el dios estar dispuesto a dar su vida ese es realmente con ese amor de caridad de ofrenda de caridad como anoche gracias a Dios por una ofrenda de caridad una mujer va a vivir diudan batetenango guatemalco nosotros tenemos muchas gracias al señor tenemos mucho tenemos el estado en 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 centro américa todo todo esto lo que tenemos es una hermosura este campamento tenemos aprovechado que este campamento más barato lo hemos buscado otro otro campamento pero no tan la calidad por el precio como este campamento nomás oren que el señor que el precio de este campamento se quedan así yo entiendo que el camp el camp el vuelta el a la iglesia de jesucristo salinas bajo el ministerio del pastor tercero campamento que antes pegábamos 175 se nos es mucho ahora ha aumentado hasta 300 dólares que limitado y alegras al señor por este lugar amén alegras al señor debemos aprovechar porque es hermosura lo que lo que recibimos amén 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 y vamos a enviar esa ofrenda a esa viuda que no tiene los recursos me llamó y viene y llora y llora y llora y llora y llora hasta ahora Alfredo pasó tienda no sé que puede ser se me fue mi compañero no sé y Dios no conoce la necesidad que tienen ahí dale gracias a Dios por lo que tienes amén y también da perdón es muy muy importante da perdón en inglés es forgive 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 español no 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 mismo palabra porque quien da da perdón saber como dar perdón así como el señor nos ha perdonado cuánto han ofendido al señor y piden piden perdón al señor y el señor nos perdona amén cuánto han desde que han sido bautizados han ofendido al señor y el señor te perdona dale gracias al señor dale gracias al señor que el señor te perdona ahora eso es lo que es más salomón amó al señor tuvo amor de caridad lo vamos a probar tuvo amor de caridad el amor principal de Dios que alguien ha llegado últimamente aquí hay copias del estudio todavía hay copias que alguien ha llegado últimamente ven que alguien quiere estudiar el amor a salomón aprendió amar al señor el rey David le dijo hijo conoce el Dios de tu padre y ámalo con todo tu corazón a veces los parejas a veces los parejas cuando están en noviazgo dicen yo te amo no te quiero pero realmente no puedes amar alguien profundamente hasta que lo conoces amén tienes que conocerlo amén cuanto quieren conocer al señor conocer al señor tener una relación profundo no 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 profundo que estás seguro que Dios te conoce y tú conoces a Dios hay muchos que no tienen tienen esa seguridad que Dios los conoce cuanto tienen esa seguridad amén cuantos quieren esa seguridad que tú sin duda sabes que Dios te conoce amén cuantos quieren esa seguridad amén porque no puedes amar sin conocer y Salomón aprendió amar ya no era David diciendo a Salomón conoce al Dios de tu padre y amá ahora aquí dice más Salomón amó al Señor ya era una experiencia personal amó al Señor punto número dos andando en los estatutos o sea la palabra de Dios la palabra de Dios cuando ustedes tienen costumbre de leer la palabra del Señor siquiera un capítulo dos capítulos diarios o un capítulo dos capítulos cada otro día cuando tienen esa esa costumbre Hijo de Dios la honra y llores yo he leído la palabra del Señor todo el 23 de esta mañana leí de véticos capítulos nueve once y dos diario 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 ya lo leí y cada vez que lo leo es 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 como en un año se te olvidan muchas cosas y es nueva sin más y das el tiempo para leer cuántos de ustedes iban a estar con una persona y sentar enfrente de él o ella y nomás mirándole necesitamos la comunicación ¿correcto? necesitamos la comunicación y cuando usted lee la palabra del Señor aquí está aquí está perdida perdida teléfono teléfono saludar hasta regresa si estás debajo de la montaña hasta regresa para mi teléfono saludar ¿no es cierto? ¿no es cierto? no es cierto usted sabe que sí yo a veces salgo y voy rumbo hay teléfono saludar bueno tienes quince 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 minutos regreso a la casa va mi teléfono saludar ¿cuánto ha hecho eso? amén la comunicación Dios le gusta la comunicación amén y la comunicación es su palabra amén número tres quemaba perfumes en los altos ¿qué significa quemaba perfumes en los altos? la oración Apocalipsis capítulo cinco verso verso ocho dice que nuestras oraciones es como un perfume delante del Señor quemaba perfumes en los altos para pedir saludar tienes que tener el amor de calidad número dos la palabra de Dios número tres la oración yo conozco juicadores muy muy listos para ministrar la palabra pero sé que no son hombres de oración sabe la palabra pero tenemos que tener la oración es fundamental es básico cuanto cuanto quieren adquirir saludar adquirir saludar adquirir saludar la oración en dos mil dos mil deciséis dos mil quince yo estaba aquí orando y el Señor puso en mi mente pasaporte un pasaporte fue no pues no no puso mucha atención pero pasaron tres días y estaba ese pasaporte 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 aquí aquí es un algo en mi mente pasaporte fue donde tenía mi pasaporte guardado ya tenía seis meses vencido wow mi pasaporte hijo de Dios Dios te puede comunicar Dios puede poner algo en tu mente no tiene que hablar mucho no tiene que decirte mucho para en la oración Dios puede depositar algo en tu mente evitar un peligro o te pueda avisar de algo ¿cuánto han tenido esa experiencia? ¿cuánto han tenido esa experiencia? ¿quién le habla a su mente que hay algo va suceder o algo está pasando ¿cuánto han tenido esa experiencia? ¿no más yo? el hermano otro socorro ¿alguien más? está tan desconectado está tan desconectado tenemos que tener una relación mental desconectado conocer la voz de tu Dios Juan capítulo 10 versos 3 dice mis ovejas los conozco por nombre y ellos conocen mi voz ¿cuánto conocen la voz de su pastor su pastor celestial ¿cuántos han tenido esa experiencia que usted tiene una conexión personal mental con Dios ¿cuántos desean eso? ¿no los desean debemos anhelar saber cuando el Señor habla a nuestro mente tener esa conexión y sabes sin duda que fue la voz de tu Dios que te habló que se comunicó contigo ¿cuántos tienen esa experiencia? ¿cómo lo vas a conocer? cuando conoce la voz de Dios es algo tremendo y usted sabe sin duda que has escuchado la voz de Dios sin duda ¿cuántos de número cuatro es sacrificaba allí mil holocaustos si leyes los levíticos viven los levíticos seis siete ocho nueve diez once doce hay diferentes sacrificios y no tiene que tener mucho mucho conocimiento que puede leer los sacrificios y un sacrificio nomás un besero oveja un chivo un pájaro paloma pero salomón como tenía el amor de caridad dio mil holocaustos mil valor de más de un millón de dólares dió un balón de más de millones de dólares eso es lo que salomón dió está dispuesto a dar así extravagantemente dar así hay hermanos que tienen don de dar amén usted usted pide 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 ofenda por una necesidad hay un tangén doscientos trescientos por más muy extravagante salomón salomón fue muy extravagante en sudar mil holocaustos cuando quieren ser extravagantes como salomón dió aprendió por eso dije ese ese atributo que él tenía el ese amor de caridad porque sabía cómo dar el sacrificio mucho yo mucho no tenía que dar mil holocaustos pero amaba en todo ese amor de Dios de caridad tan profundo que dio el primer sacrificio que él dio era mil holocaustos cuando me dice ah que lo costó ya mucho y dale gracias al señor aquí esta mañana aunque te cuesta dale gracias al señor que estás aquí y sigues recibiendo de Dios dale gracias al señor asorbitantemente me quedé asombrado con con los que fueron a Israels esta vez con el pastor de tercero cuando me dijeron el precio cuatro mil dos dos cientos dólares y nosotros por mucho tiempo nomás pagamos dos mil quinientos tres mil seiscientos setecientos ochocientos dólares y esta vez aumentó casi dos y yo pensé quizás a lo mejor no más recibí tanto respuesta sabes que llevaron más el grupo más grande este año aunque aumentó casi doble de para ir a Israel amén cuando te interesa algo a que te cuesta estás dispuesto dar amén si pero bueno si has ido a Israel sabe que vale la pena los cuatro mil cinco mil sigues mucho tesoro mucha información especialmente está ahí en el centro del mundo y ahí no es hablando de el monte moria sabía usted que monte moria fue el donde la creación donde el mundo comenzó ahí monte moria sabe la cúpula de la roca que está abajo los musulmanes tienen su cúpula de la roca porque se llama cúpula de la roca porque el piedra principal del ángulo está ahí lo que como es donde el señor comenzó la la extendía la tierra ahí monte moria es el centro por eso jerusalén es tan especial es el centro aunque israel estaba espacial por todo el mundo regresaron a ese centro es el centro del mundo es el centro espiritual y natural monte moria es el centro la padel lamentas es el centro del mundo amén y ahí se se sacrificó mil por costos entonces recibió Saramón agarró la atención de Dios y vamos al verso cinco y apareció el señor a Saramón en gabaón una noche en sueños dijo de dijo de Dios pide lo que quisieres que yo te dé lo que hizo el señor mira tú cumpliste tú llegaste a mi corazón tú llegaste a mi corazón lo que hiciste tú llegaste a mi corazón me llamaste la atención ahora pide lo que quisieres que yo te dé es como un hombre rico con mucho 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 quien es el hombre más rico unita en el mundo el 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 carro eléctrico hay muchos ¿Qué parece si Elon Musk venía a usted con su cartera? Millones, millones, millones de cosas. Pide lo que quiera. O el famoso tarjeta de débito. Amén. Eso te conecta con tu banco. Tu banco. Si alguien te ha dado tarjeta de débito y se en lo que quieres, pues lo puedes usar. ¿Qué veces qué ibas a qué ibas a pensar? Un carro. Una casa. Una vez estaba dando este estudio allí en Guatemala. Me dio mucha lástima del hermano. Le dije hermano si Dios te decía pide lo que quieres qué iba qué ibas a pedir. ¿Sabe qué? Me contestó me dio tanta lástima. Dijo iba a pedir por una bicicleta para que yo podía puedo ir al trabajo. Que tengo que ir al trabajo caminando en un autobús pide por una bicicleta. Así tan sencillo hijo de Dios. El banco de Dios es grandísimo. Grandísimo. Y Salomón dice aah. Salve. Se alge tembete de desir. Oh, no, se alge tembete de desir. Look again. Dios pide. What are we going to ask? What are we going to ask? ¿Qué me vas a pedir? ¿Veis un nuevo? ¿Casa? ¿Qué me vas a pedir? 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 Y el Señor te decía pide lo que quieres Elías ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? ¿Ah? ¿No es dolor? ¿No? Salomón tenía la cuenta del head of David o su cartera como bien? Y Salomón comenzó yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto mira fue la respuesta tan tremenda de Salomón después que encaró la atención del Dios podría pedir lo que quería quería vamos a ver verso 6 y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre ¿Qué hizo? Salomón honró su padre honró su padre no no cree usted que él sabía que lo que él su padre hizo con su madre ¿Pasema? Él conocía la historia pero no no enfocó en lo negativo muchas veces estamos lo enfocamos en lo negativo Salomón no enfocó en lo negativo honró su padre aunque él supo él sabía la historia honró a su padre padre y a su líder espiritual según que él anduvo en ti en verdad en justicia y convertir tu corazón para contigo ser una persona positiva honró honró a su padre y no sacó no sacó mi padre hizo esto y esto no Salomón no hizo eso honró a su padre no sacó todo lo negativo de su padre porque Dios lo perdonó Salmo 51 ahí sabe es el salmo cuando el señor perdonó a David y Salomón no trajo eso a memoria porque Dios lo perdonó dale gracias al señor cuando usted pide perdón con todo su corazón se olvida ¿cuánto han fallado al señor? ok toma toma ¿cuánto han fallado al señor? hemos fallado al señor y se él olvida cuando pedimos perdón con todos su corazón y eso es lo que pasó con el Salomón entendió eso que Dios perdonó su padre y lo honró y luego paso número seis fue una persona positiva y tú le has guardado en tu grande misericordia que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día punto número siete ahora pues el señor Dios mío fíjense bien crónicas veintiose nueve david le dijo a salomón conoce a dios de tu padre ahora aquí salomón está diciendo adiós señor mío cuántos de ustedes han dicen el señor es mi pastor y nada me faltará amén cuántos a ver díganlo digan todos con más armonía con más fuerte la voz digan el señor es mi pastor y nada me faltará y lo que queremos lo queremos aplicar a nosotros queremos aplicarlo a nosotros pero salmo veintitrés no es no es salmo nuestro es el salmo del rey david amén el rey david dijo el señor es mi pastor y nada me faltará ahora tienes una relación tan profundo por eso es muy importante que conocemos a dios tenemos una relación tan cercano a dios que podemos decir y que esas palabras sean nuestras palabras que salgan del corazón el señor es mi pastor y nada me faltará cuánto pueden alguien puede ponerse de pie y con esta confianza decir al señor el señor es mi pastor y nada me faltará alguien puede levantarse y decir que de tener esa confianza que lo está diciendo a dios el señor es mi pastor y nada me faltará eso a ver alguien más el señor es mi pastor y nada me faltará gloria a dios en esa seguridad alguien más alguien más nomás dos tan seguros el señor es mi pastor y nada me faltará eso el señor es mi pastor nada me faltará eso para esta confianza el Señor es mi pastor y nada me faltará eso gracias al Señor esa seguridad que decir así como Salomón dice ahora el Señor Dios mío tener una relación personal con Dios ¿cuánto quiere esa relación personal con Dios? es algo hermoso es algo tremendo cuando conocemos cuando tenemos una relación no tenemos ninguna ayuda así como dice el que y no con Dios y no con Dios ¿cuánto puede decir conozco a mi Señor tanto que puedo caminar estoy seguro que estoy caminando con mi Dios amén gloria a Dios esa seguridad el Señor es mi pastor ese es ese es los factores en recibir sabiduría de Dios tú has puesto a mi a mi a mi tu siervo por rey en lugar de David mi padre yo soy mozo pequeño tenía un corazón humilde y sencillo de corazón el Señor nos quiere firmes en el Señor soldados firmes pero no con corazón duros amén el Señor nos quiere firmes por acá a veces somos muy firmes así dice la palabra así dice el Señor dice que firme pero un corazón sencillo un corazón que ha dado un corazón conectado salomón tú ese clase de corazón humilde y sencillo de corazón conoce el 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 canto muy hermoso el pastor dice dame Dios mío humilación para cumplir aquí tu misión porque sentí Señor nada soy si algo tengo es por tu amor Dios Dios no me dio bonita voz con Dios yo bueno Antonio y otros que tienen voces hermosas el Señor me dio un recuerdo cuando el Señor con todo mi corazón amén lo de Dios ser humilde es sencillo de corazón es un clave un pues un clave en recibir sabiduría de Dios verso 8 y tu siervo que está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste el Señor escogió al pueblo Israel un pueblo grande que no se puede conjuntar ni innovará por su multitud y miren lo que él pide se acuerdan comenzando con verso 5 el Señor dice pide lo que quieres pide lo que quieres y aquí está verso 9 es donde punto no 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 es la respuesta el Señor tenía su cartera el Señor dice mía es la tierra su plenitud y dice que es mía es todo el oro de la plata amén tal podían escoger millones 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 de sequeles la moneda hebrea escogió eso salvo no miren lo que pidió da pues a tu siervo corazón dócil tener el sentido de un corazón obediente y sumiso para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien podrá gobernar este tu pueblo tan grande sabrodía de Dios es saber discernir entre buen y el mal y rechazar el mal y hacer el bien amén ¿entienden? sabrodía de Dios es saber de servir entre buen y bueno y mal y rechazar el mal y hacer el bien amén ahora segundo página miren fue la respuesta del señor a Salomón cuando él pidió un corazón dócil un corazón tierno ¿cuánto quieren pedir esa clase de corazón al señor? ¿cuánto quieren pedir esa clase de corazón al señor? dame un corazón dócil tierno humilde sumiso hacer tu volumbre ¿cuánto quieren pedir esa clase de oración? amén un corazón da pues a tu siervo corazón doce hijo hijo el señor nos quiere firme 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 valiente el señor nos quiere firmes y valiente pero hay conocido hombres mujeres firmes valientes pero con corazones duros que no se pueden quemar tan no se pueden oír tan tan fuerte son muy buscadores no se debe hacer esto no se debe hacer muy muy duros hijo de Dios no me acuerdo pero no me digas hermano pero tratado tratamos de ayudarlo y vino a la casa amenazamos que ayudara a su hijo y dijo bueno Alfredo si tu hija si tu ayudas a mi hija pero pero tu hija quería se quiere casar con esa con un varón me dijo voy a mi casa amenazarme tú va ayúdalo a mi hija casarse yo te voy a hacer nada así hijo nunca nunca maldice un chevo de rey david aprendió la lección aunque rey david tenía razón porque el saúl lo odiaba lo quería matar mi no tenía la oportunidad de matarlo y no lo hizo hijo siempre ore por los ciegos del señor nos equivocamos vayamos hijos ese valor hasta mi esposa me dijo que las y por ese churro de eso y pegó diabetes y acabó su vida dos bien escuchadas lleno me comenzó me trajo después era un hombre muy recto muy mal algo estaba mal siempre estaba algo suave algo bien bueno tenía en su corazón muy firme pero muy duro de corazón y así murió es bueno ser firme es bueno de duelo pero sabemos que tener así como salomón hizo dame dame un corazón con dosis con dosis tierno para juzgar a mi pueblo cuanto quiere en ese clase de corazón cuanto quiere en ese clase de corazón para juzgar entre el bueno y mal el señor el señor te quiere firme pero siempre un corazón hermano he mirado hombre cuando estaba no tenían posición no tenían puesto me voy muy sencillo a mí me llamaba para el nombre me sirvieron sus puestos sus títulos hijo de Dios estoy bien bien seguro porque el pastor Efraín me dice que los títulos enferman porque he mirado hombres sencillos comien me visitaban antes me visitaban pero cargaron sus posiciones cargaron sus rangos ya se olvidaron de hermano Alfredo ya sorprendente ya son ya tienen sus rangos ya tengo sus títulos hijo de Dios hijo de Dios no anhele los títulos anhele ser siervo de Dios amén amén ser siervo de Dios por eso hoy yo puedo entender el pastor Efraín dice no quieren nada con títulos con poder mirar uno y otro otra vez cuando recibe el título lo va los he mirado esos títulos los echa perder nomás queremos ser ciego así como Salomón nomás quería ser con un corazón doce un corazón para buscar al pueblo ser buen ser del Señor dale gracias al Señor que estamos en un ambiente a veces a veces a veces no apreciamos que no tenemos rangos títulos tenemos líderes pero no tenemos esos calafones y ese mundo se mira muy prosperado con sus títulos de rangos de puestos de todo eso dale gracias al Señor joven dale gracias a Dios doncea dale gracias al Señor que el Señor te haya amado aquí en este gozo de ambiente dale gracias al Señor dale gracias al Señor porque esto puede servir así como Salomón da pues a tu siervo corazón doce cuantos tienen esa clase de corazones ahora vamos a segundo de crónicas capítulo uno eso es sirvió pues Salomón ahí delante del Señor al altar de bronce que estaba en el taronáculo el testimonio y ofreció sobre él mil holocaustos en aquella noche apareció Dios a Salomón y dijo demanda lo que quieres que yo te dé wow por ver de veis capítulo tres no dice eso pero aquí dice si dice que está Salomón podía demandar en Santiago capítulo uno verso cinco dice si alguien le falta es falta de sabiduría que dice que alguien falta de sabiduría que dice que dice demandalo si algo que podemos demandar a Dios es dame tú sabiduría te mandalo dame tú sabiduría y tú le voy a explicar lo que es sabiduría de Dios puede demandar a Dios lo que quisiera que yo te dé y Salomón dijo a Dios tú has hecho con David mi padre grande misicordia que a mí me ha has puesto por rey en lugar suyo conforme pues ahora confíeme pues ahora oh Señor Dios tu palabra dada a David mi padre porque tú has por polvo de la tierra dame fíjense dame ahora sabiduría esencia para salir y entrar delante de este pueblo porque que podrá juzgar este tu pueblo tan grande y mire la respuesta tan tremenda de Dios y dijo Dios a Salomón por cuanto esto fue en tu corazón que no te dicen riquezas haciendas o gloria ni el alma de los que querían hacer mal ni pediste muchos días sino que has pedido para ti sabiduría esencia para juzgar mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey sabiduría y ciencia es dada y también pues no pediste esas riquezas también te daré riquezas hacienda y gloria cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti y después de ti habrá tal hijo de Dios cuando pides correcto no nomás recibes lo que necesita el deseo de tu corazón por Dios te da lo que el deseo de su corazón para ti dile Señor ayúdame pero acuérdese el base el base de recibir sabiduría es tener el amor página número uno tenemos que tener amor de calidad amor de calidad amor de calidad tienes que tienes que tener la palabra de Dios tienes que tener oración y sacrificio cuatro cosas fundamentales básicas ponen una cierra por favor con cuatro patas una cierra con cuatro patas aleluya eso 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 en los cuatro en los cuatro patas está bien pero si le falta una pata que va a pasar con esta cierra o dos patas que va a pasar con esta cierra no está seguro a ver no está seguro cuando de facto uno de los cuatro son cosas básicas básicas que debe estar en tu vida espiritual aunque no pides mucho mucho sabiduría pero tienes que tener tenemos que tener estos cuatro factores en tu vida para tener éxito con Dios si te va si pierdes si no cumples con eso uno de esos y va a pasar no vas a cumplir no vas a estar seguro cuando quiere esa seguridad caminar con el Señor que dijimos amor de calidad pueden repetirlo amor de calidad la palabra de Dios cuánto prometen leer más la palabra de Dios cuánto en esta mañana quiero que comprometen que pueden comprometer que comenta leer un capítulo si quieren diario cuánto te quieren comprometer a ver uno dos tres cuatro cinco seis gracias al Señor es indispensable es indispensable para la sabiduría de Dios ser conectado con Dios porque dice en a usuario uno ocho el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca antes del día y noche visitarás en él en todo entonces todo se está entonces todo será prosperado y todo te saldrá bien aleluya lo que quieren que las cosas salgan bien lo que quieren prosperar en el Señor no con mucha riqueza para prosperar en el Señor ser un gran siervo del Señor ser un gran siervo del Señor porque quieren ser un gran siervo del Señor métete en la palabra del Señor oración tener una vida de oración hay trabajo que hacer y los sacrificios ayunos son pocos que ayudan ayunan siquiera un día o dos días por semana tira un plato un día o dos días por semana nosotros cada principio de cada mes tres días damos diezmo tres días cinco meses le hemos hecho por años a Dios a Dios sea la una gloria por por eso lo que hemos practicado tenemos una multitud de ayunos de veintiún días catorce días doce días siete días porque quiero ser de quiero ser vida al Señor quiero ser como el rey salomón recibir esa sabiduría que tanto necesitamos a ver que es sabiduría de Dios que es sabiduría de Dios sabiduría de Dios repítalo sabiduría de Dios repítalo sabiduría de Dios más fuerte sabiduría de Dios es como pensar como Dios piensa pensar como Dios piensa sabiduría de Dios es pensar como Dios piensa ¿cuántos quieren pensar como Dios? ¿cuántos quieren pensar como Dios? ¿cuántos quieren esa sabiduría de Dios pensar como Dios hijo de Dios es algo tremendo pensar como Dios por eso dice a veces alguien conoce de repente dos cinco alguien puede repetir de repente dos cinco de repente dos cinco no sabe la nota de repente dos cinco ¿qué dice? repítalo hay pues en vos nosotros esto sentí que hubo en Cristo Jesús lo repetimos hay pues esto sentí que hubo en Cristo Jesús Jesús en inglés let this mind be in you that was in Christ Jesus deja esta mente esté 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 en ti como hubo en Cristo Jesús ¿cuánto tiene la sabiduría de Dios? tenemos que tener esos cuatro factores acuérdese en tu camino diario tenemos que tener amar a Dios bueno no nomás amar a Dios por esa caridad porque por ver de Corintios 13 si no tenemos caridad ¿qué? nada sois si no tenemos ese amor que da nada sois tenemos que tener esa caridad y luego tenemos que tener la palabra del Señor oración y sacrificio wow ¿cuánto quieren tener la mente de Dios? amén 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 póngase de pie no nomás los que aquí adelante quieren hacer un voto con el Señor dice Señor ayúdame cumplir estos cuatro pasos fundamentales para recibir tu sabiduría pensar como tú piensas pensar como tú piensas como Dios gracias a Dios alguien puede recoger esos 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 siglos pensar como Dios piensa como Dios no te prometo riquezas no te prometo que te vas a sacar a tener un carro nuevo un auto nuevo o unas riquezas que las llegan pero si pueden recibir las riquezas celestiales cuando te quedan es que que se descan 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 Señor Aleluya Aleluya Oh Señor 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 Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Yo quiero pensar Así como Salomón pidió Un corazón docente Un corazón sencillo Un corazón tierno Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Ayuda al pueblo Ahora al pueblo Ahora ayuda al pueblo Él es esa sencilla Eso es lo que ha Apreciado del Pastor Efe Ese corazón docente Ese corazón tierno Ahora ha transmitido eso A su A A sus vientos Corazón yo Sí Corazón sencillo Corazón tierno Para buscar tu rostro Perdóname Señor Dime Señor Marones Dame el corazón tierno Sencillo Quebrantado Danos ese corazón Ayúdanos Ayúdanos a pensar Como tú piensas No se Dejamos Salga Nuestra opinión Queremos Estar Sabios De tu Presencia De tu pensamiento Lo que tú Piensas Aleluya 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 Oh, Dios mío. 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 Oh, Dios mío.